y esta es la cancion la ultima película cantado por el tercer disco compacto de esta noche 2 de mayo 2015 aquí en el barrio de Calnagua con toda la banda Arquitectomanía Sonido Cachandore festejando las mañanitas de la Santa Cruz vámonos rapidito señoras y señores porque tenemos un tema que queremos dedicar a toda nuestra gente que hoy nos esta acompañando a toda la gente que viene bueno también de Tlaxcala los que no fueron verdad los que no, digo perdón los que vinieron aquí a Tlaxcala para los que no fueron a Puebla pues que lástima vamos a continuar señoras y señores se llama el amor el amor de mi vida uno de los temas viejitos pero muy bonitos ahora en la nueva versión 2015 se llama el amor de mi vida con los rumberos esta noche con sonido son los rumberos de San ajá, ajá ay pinche perrito jajajajaja jajajaja jajajajaja vamonos a bailar lo nuevo de lo nuevo con mis aijaros con mis aijaros ah no con mis grandes amigos los rumberos estar si señor perrazos jajajajaja Inche perrito, se pone pendejo, eh Vámonos gracias esta noche Para saludar a los primos forever Cuatro fantásticos Nueva York Esta noche Se llama el amor de mi vida Esta noche en Tlaxcalita Vámonos desde el inicio Vámonos desde el inicio Ah, chingazo, ni de no cesar Bueno, ya la cagamos entonces Ya la regamos, digo Lo que es estar pedo, dicen Lo que es tomar, eh Ya lo vuelvan Para el paletas Todo el gordo de Cuba No manches, ya, ya, para, no manches Ya casi cuatro pomos, no manches Si no te echas mi perrito, eh Vámonos gracias, dice El amor de mi vida Esta noche primos forever San Jerónimo en Moyoxido Hay también para el disco es Mari Un cordial saludo esta noche Los primeros estar La lucita de la buena Ay, ese perrito, ese perrito ya se volvió famoso con el sonido Gracias a ti, carnal El Chivamase Que sí tuvo buen oído Desde la primera vez que lo pusimos Romero Sestar Romero Sestar Romero Sestar Romero Sestar Romero Sestar No te digo que estoy pedo A ver, regresame, para atrás Romero Sestar Ahí estaba, ahí sí estaba yo bien No manches Bueno, lo que es estar borracho Por eso ya no tomen, jóvenes Que no después van a ser puras Tonterías como yo Ay, pinche, polinesios de cabrones Ya dale su hueso, güey A ver, regresame Y se ve Oh, y ahora ¿Quién podrá defenderme? 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 Quiero... ¿Quién podrá defenderme? ¡Venga, párpame! Venga, párpame... Temido tus gestos Tu risa y tu voz Tus palabras, tu vida Y tu corazón El amor de mi vida Ha sido tú El amor de mi vida Sigue siendo tú ¡Échale patadas! ¡Buenas madres! ¡Venga, venga! ¡Romero César! ¡Eso! ¡Romero César! ¡Romero César! ¡Qué bonita rola! ¡Con mucho sentimiento! ¡Echa cumbia! ¡Romero César y el sonido! ¡Esta nota en Trascalita la bella! ¡Vámonos todos los tiempos por Eva! ¡Reportándose en Playfixiú! Barrio de Cuba S. Paletas Ya presente para Tijeras ¡Refiero estar preso de ti! ¡Como dice! ¡Como supe encontrar la forma De conocerte y hacerte feliz! ¡Oye! ¡Oye! ¡Como dice! El amor de mi vida Ha sido tú ¡Qué bonito soy ese perrito! ¡Ja, ja! ¡No es que es bravo el rado! ¡Era ciego! Si metes la mano ¡Te muerto! ¡Dice! ¡Dice mío! ¡Tus gestos! ¡Tus risa y tu voz! ¡Vámonos! ¡Qué bonita voz! ¡Ajá! ¡Ay caray! 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 ¡El amor de mi vida sigue siendo tú! ¡Sigue siendo tú, 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 tú! ¡Con lo que más quieras no me arranques de ti! ¡Vámonos esta noche para la gente de Guiloapa! ¡De rodillas, de rodillas, de rodillas! ¡Pictubos de Tepexala! ¡También para Paulita y su amor imposible! ¡Dice! ¡Venga, señor rico! ¡Todos los pitubos de Tepexala! ¡Voy con el sonido! ¡Voy con el sonido! ¡Voy con el sonido! ¡Ay! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!